Tres cuerpos sin vidas fueron hallados luego de ser reportados como desaparecidos en un incendio que se registró anoche en el sector de Avenida B, cerca del barrio chino. El comandante Ricardo de León, del Cuerpo de Bomberos, dijo que alrededor de 25 personas residían en el edificio de dos pisos. Los equipos de rescate trabajaron entre los escombros apoyados por una retroexcavadora para encontrar a los desaparecidos que se presumen quedaron atrapados durante el incendio.